Tengo mil motivos para amarte, porque tu gracia conquistó mi corazón. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, yo soy Jackie Gómez, aquí con mi hermana Elaynen de OVM Radio, en su programa Compartiendo la Visión. Es un gusto para mí estar en conexión con todos ustedes a través de este programa y presentarles este nuevo sencillo que se llama Mil Motivos, una canción hermosa que habla de las mil razones que tenemos para dar gracias al Señor. Dios les bendiga. Mil motivos para ver este bello programa el próximo martes a las 8 de la noche. Ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!